Promover la universalidad de la buena mesa fue uno de los principales objetivos de las primeras jornadas gastronómicas Fusión Cocina Mallorquina, impulsadas por el restaurante Cueva La Martina. Una iniciativa novedosa con la que el establecimiento criptanense dio a degustar a los comensales un menú típicamente mallorquín, en el que participaron cocineros expertos del establecimiento de la isla. En este sentido, el gerente de Cueva La Martina, Pedro Carramolino, explicaba que no sólo la comida iba a tener importancia, sino el maridaje de la misma con los caldos de la tierra y con una cerveza artesanal elaborada en nuestro municipio. Yo creo que hoy seguimos confiando que lo importante de la gente, de los pueblos, es la hermandad, que es lo que nos hace un poco mejores. Qué mejor que la situación que estamos pasando actual de hacer algo novedoso y hacer una fusión con hermanos nuestros que son de gastronomía y de trabajo de otros pueblos y sobre todo de las Baleares. Ha venido todo el metre y los cocineros de restaurantes a punta, ese restaurante de Nadal, y es un poco por combinar, degustar la cocina mallorquina, fusionarla con nuestros vinos, hacer un maridaje y con una cerveza actual que tenemos en el pueblo. Precisamente los caldos que se degustaron fueron los elaborados por bodegas Iniesta, mientras que la cerveza salvaje abrió la noche con una muestra para todos los comensales de la última línea de comercialización que la empresa criptanense ha abierto con el restaurante organizador. Durante la velada, los cocineros del restaurante se apunta bajo la supervisión del jefe de cocina del establecimiento, Pedro Martín, elaboraron platos como una gamba roja de soyer, una vieira al estilo Rafa Nadal, pan boli de ser viola o angus negro a baja temperatura. Platos a los que se sumó el postre elaborado por el gerente de asador Javi, quien preparó un culán líquido con frutos secos y helado. Presentes en la cena también estuvieron el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres y el delegado provincial de la Junta de Comunidades, Antonio Lucas Torres, quienes felicitaron al establecimiento por promover una iniciativa de estas características con las que se mejora la calidad del turismo de interior de Campo de Criptana y de la región a través de la gastronomía. No solamente se disfruta de la gastronomía, sino que vamos a disfrutar de la fusión de las cocinas y en especial de la iniciativa que tiene Pedro para atraer al público, para darle un aire diferente a lo que es el turismo en Campo de Criptana y un turismo a través de la gastronomía, que es un turismo muy importante en nuestro turismo de interior. Hoy se hace más grande todavía la gastronomía de Campo de Criptana, hoy se hace todavía más grande esa escuela de hostelería que tenemos en Campo de Criptana y que se hace en todos y cada uno de los rincones de nuestros restaurantes, de nuestros bares, de nuestras cafeterías y uno de los sitios principalmente conocidos y reconocidos, no solamente en España, sino fuera de España, es la Cueva de la Martina. Institucionalmente, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a través de nuestro Plan Estratégico de Turismo para Castilla-La Mancha, apoyamos este tipo de iniciativas, apoyamos a Pedro y a la Cueva de la Martina porque entendemos que no solamente van a disfrutar los comensales, sino que va a disfrutar todo un pueblo, toda una comarca, porque esto es generar riqueza, esto es generar puestos de trabajo y esto es hacer más grande nuestro turismo. Así pues, una primera edición que vaticinamos no será la última debido al éxito cosechado en esta cena.